Alcalde de Alejandría hace declaratoria de emergencia por retornos masivos e individuales en el municipio. Yo me fui de acá solo porque precisamente me iban a reclutar para la guerrilla, ese fue el mayor temor mío. Hace 12 años José Alfadi Marín fue desplazado de su tierra natal, hoy retorna para hacer su vida en compañía de su pequeña de 4 años. Yo decía yo quiero volver a Alejandría, pero que la situación económica estaba siempre muy dura. Y la gente, que uno llega es donde la familia, los amigos, todos, uno se siente contento. Y la niña que en este momento que yo, a mí me quedó la niña, tengo una niñita. Un masivo retorno se ha presentado en los últimos meses al municipio de Alejandría, razón por la cual el alcalde solicita más ayuda para atender a esta población. Según datos del CISBEN en este momento estamos hablando de más o menos unas 500 personas que han retornado a nuestro territorio. Y en este momento, a raíz de eso, se proclama hoy, a partir de hoy, el decreto de declaratoria de emergencia para que los organismos nacionales e internacionales también se sumen a esta tarea porque realmente nuestros recursos son insuficientes. Las autoridades militares presentes en la zona mantienen la seguridad para que todas las familias puedan retornar. Si en este momento tenemos un par de tranquilidad, lo que les decía, pueden retornar, pueden volver a sus tierras, pueden volver a lo que, donde fuere siempre su hogar. Si usted vive en Medellín y desea retornar, acérquese a los centros de atención a víctimas, ubicado en Palermo, por la estación Tricentenario, otro en Cauces de Oriente y un tercero en Belencito. Desde el municipio de Alejandría, para Teleantioquia Noticias, informó Yesid Guarín.